¡Bienvenidos a Fortnite! ¿Y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a Fortnite Vamos a continuar echándola la Atari La verdad no me siento preparado como para jugar todavía contra personas Porque sé que me la van a partir Así que Vamos a continuar con Fuehombre Ya me cambié el pinche nombre Que tenía donde TROJJCN Una cosa así bien extraña Bueno, pues ya me lo pude cambiar Ya vi que a la hora de crear tu perfil Bueno, te da un nombre por defecto único Inigualable Para que Váyanse a la mierda Vamos a Híjole, no sé si está Vamos a probar esta Vamos a probar el nuevo hasta A ver que tal está Vamos a continuar Papos con el despapalle Nada más quería saber algo Que me cambié lo del pecho Oh, ya tengo este Bueno, 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 bueno ¿Qué? ¿Ya desbloqueé varios? No sabía, eh Sí, desbloqueé dos Y no me había dado cuenta Y aquí en las serpientesitas Y acá Otra vez los serpientesitas ¿Qué? ¿Por qué? ¿Esto cómo lo desbloqueé? Desbloqueé la reputación Cero Nivel Y nivel 20 A la verga, güey O sea, reputación y tu nivel O sea, te la pelas Te la ultra pelas Y te la mega pelas, ¿no? Ey, ey, ey ¿Qué es eso? Oh, hay skins por reputación También X, ¿no? Pero bueno Ok, vamos a continuar Tienda social, opciones Multijugador Esto ya lo sabía Gracias Este Bueno, estuve Bueno, me jugué una nada más ¿No? Combate a muerte, ¿no? Porque me van a romper mi metri Este Me jugué una Y bueno Resulta ser que El servidor empieza a fallar En algún momento Y te envía un mensaje de horror Así como la que te enviaba En la Xbox Normal Cuando no tenías live Error ¿Quién sabe de qué pinche madre? Y ya te vas a la verga Aceptar Aceptar Ese tipo de error Me lo envió aquí La última vez Así que Esperemos que no pase eso ¿Verdad? Cool story Bra Ay, güey Qué fresco Vale 500 Lo compraré Es que están todos estos Güey Qué güey No creo Bueno Está bien O sea, estoy yo solo Se salieron todos los demás Ah, no Ahí hay uno Raciel De Grimm Tengo un amigo Que se llama Raciel Ahí si estás viendo este video Saludos Raciel Semi-racieloso Eh, pues bueno Supongo que esta es la reputación Tengo reputación de 6 Ok, eso está mal Y bueno Se traba de repente El matchmaking Y no hay otra opción Más que cerrar el puto juego Y volverlo a abrir Así que esperemos Que no pase eso ¿Verdad? Porque en la partida Que estaba jugando Estaba jugando Con puros pinches pros Y para mi desgracia Carajo Mi pinche desgracia Era yo el más pro En muertes Llevo a 15 Y se me desconectó A la mierda Vamos por acá Perdiste la zona C Que pinche Vos tan ojete Güey Comper Eh, ya te vi Con ejecución Con tu sombrerito de paja Ese tipo de Peleador O peleadora Que salió ahí Eh, también en China Hay unos así Ay, que puta Güey Hazme el paro No seas mamón Uno y uno Güey Ay, me choca Que Güey Pégale No, ya vali Verga Güey Espérate 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 No mames Ah, huevo La agarraron Chido Ya casi Va algo mal Es que Este pendejo Puta Pícale Pícale Y nunca Le pegó A la vieja Güey Apúrate A cargar Carajo Le dice Ese güey Que para arriba Pues órale pues Ay, cabrón Bueno Vamos a ayudar aquí Porque sabes qué Hay un chingo De culeros Ah, no mames Güey Que exageración De puto Güey Y saben que algo Ay, güey Aquí hay dos Espérense 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 Un putazo Ahí va algo Ahí va algo Madre Quítense A la Verga Oh, mames Güey Chingue Su madre Y la zona C Está Chino Hay donde Curarse Güey Perdiste Perdiste la zona Sí, güey Ya me di cuenta No quiero morir Güey La neta Váyanse todos A la Viur Güey Para no hacer Su trabajo Vamos a ver Si lo puedo levantar Si no Ya ni modo Güey Viene, viene, viene Viene por mí Viene por mí Viene por mí Hijo de tu puta madre Levanta menos Esculín Me están levantando Me están levantando A huevo Espérate Que ahí viene uno Uy Pégale por arriba Les quitas toda la defensa Ve nada más Volteza a la verga Hijo de la chingüey Ok Ok Están guarriándose acá Vamos a ayudarlo Se echó a correr Puto Si lo mató Ay cabrón Es pro Se chingó a dos Güey Esa mamada De fijar blanco Está bien Culero Güey A ver Quítense 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 Para arriba Para arriba Eso así Güey Rómpele todo Su pinche escudo A la mierda Huevo Falta ese güey No me había fijado Ah Hijo de la Ñonga Güey Se quitó Espérenme Recuperación Papus Quítate a la Ñonga Pégale 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 ¿Y esto qué? Supongo que marcaron ahí Para ayudar O algo No sé ¿Cuánto que hay un güey Allá arriba? Bueno ¿Quién sabe? No hay nadie Chido Digo que no falta Que alguien venga ¿Verdad? Chulo Es que ¿saben qué? La barra de experiencia Se te sube Muy Lento Jajajaja Pam Con ejecución Arriba Pero hay un puto ahí arriba Arre pues Vamos Ay no mames Hay varios Dale 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 Con todo El hijo De la Ñonga Güey Espérame Ya Listo Chido Güey Chido Vino toda la banda A ayudar Eso fue lo chido Y creo Miren Es que hay muchos Ahí A ver si puedo Chéquense Cuánto me sube Güey No No pude El pendejo Se suicidó No No quiso Que lo levantara Ahí Pero Cuando ayudas A los Güey A levantarse Te sube Más La experiencia Vamos Al C A ver Que pedo Ahí Ahí está Siguiente Nivel Ah cabrón Pégale Carajo No Ya Valirriata Aquí hay dos Güey Vámonos A la verga Gira 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 Ay Se cansó Don pendejo Ya valí Porque ya se cansó Güey No corren Cuando están cansados No 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 Chingas a tu madre Pinche mono Mierda Güey La cago Bien ojete Carajo Pero Como se dice Ojete Hasta la mierda Cabrón Nadie me vino a ayudar Que ojetes Cabrón También No mames Nos van ganando Güey No mames Los estábamos Haciendo Cagada Estamos haciendo Llorar Este pendejo Carajo No Güey No 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 Ahí hay dos Me van a romper Mi madre Necesito que ayuden Güey Es más Pero Pero Pégale Ay Don puto Ya se cansó Güey Al menos Lo mató Güey Quítate esa Mali Güey Pinche control Está bien Buggeado Cabrón Bueno Estamos hablando De buggy ¿No? Ay Sí Güey Cómo No Ay Güey Sí lo maté Bien chulo Mi pregunta ¿Será real Que los vikingos Tenían un hacha Así de grande Güey Cómo le hacían Para medir Güey La distancia Para matar Necesito curarme Ahí viene Ahí viene No ¿Por qué siempre Me hacen esas Mamadas Güey Muévete Carajo Muévete O sea Cuando uno se sube Y hay un enemigo No mames De un putazo Te tira Güey Y te manda A casa De la verga Güey Se mata De uno Ah Pero tú lo haces Y te la pelas Güey No No mames No Es que hay dos Necesito que haya gente Güey Es que no hay nadie En ningún lado Y aquí El imbécil es hasta allá Güey Hasta allá Todo pendejo Güey Ahorita nos llegan Todos por atrás Y mamamos Verga Aquí hay un güey Ahí viene Ah Espérate Que te esperes ¿Quieres putazos por arriba? ¿Quieres putazos por arriba? ¿Quieres putazos por arriba? Uy Uy Ahí está Ese es el que quería ejecutar Ahora me van a romper Mi madre No Mames ¿Ya vieron? Chingas a tu madre Pincha team Más pendejo Que nada Güey Ya perdimos Güey No mames Estrés contra mi solo Hijos de su perra madre Todos tragando Verga Güey Es que ¿Saben cuál es el problema? El verdad No mames Contra bots Perdimos La verga Güey El verdadero problema Es que a todo mundo Le vale Verga Güey Nadie te ayuda O sea Vean mis eliminaciones Mis objetivos Y mis muertes Y aún así Queda en segundo lugar Oh mames Pinche basura De equipo Güey Pinche basura De equipo No No mames Es más Adiós papus A la verga No 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 Esos güeyes Vienen de jugar League of Legends No seas mamón Sí güey Sí güey Quiero concelar Creo que la cagué ¿No? No No Sí está bien No Si esos güeyes Vienen de la comunidad De League of Legends Sácate la goma Güey Cada quien Quiere hacer su desmadre Y no puede ni eso hacer Güey No sabe ni siquiera Defender los inútiles Estaban jugando Unos sí estaban jugando Muy chido La neta No lo niego Pero Ah cabrón Son pendejos Son pendejos De a madre Güey Y este ¿Saben qué es lo chido Aquí por ejemplo Ustedes pueden escoger El mismo El mismo héroe Güey ¿Eh? No demoradito Creo que no es muy recomendable Porque pues bueno Por ejemplo El vikingo No tiene mucha movilidad No sé si los demás Los tengan Me imagino que sí Para equilibrar Las cosas Dos japoneses Y dos vikingos Dos samuráis Dos vikingos A ese pinche equipo Que nos tocó ahorita Chale La cagaron bien horrible Al último Güey Los estábamos haciendo Mierda Güey Y la cagaron bien Culero Sustituí un bot Muy bien O sea Ya había comenzado Este Qué pedo Güey Se golpeó Hace como 10 mil años Apenas lo está dando Güey Digo Es bugisop Que se puede pedir Ah Ya están en muerte Subdita Güey O sea Ya están en lo último Vamos Captura Por favor Que ahí vienen A mamar Me voy A la verga Güey O sea Ya están en el último De la partida Qué pedo Eso no me gusta No me gusta Fueron así Ya no sé Ni cómo está Este No mames Ahí va contra otro Son dos contra uno A ver si los alcanzo Güey Ahí te va la verga Hijo de tu puta madre No Pérate Güey Pégale Cabrón Pinche berserker Me va a matar Güey Ahí viene a mamar Su pinche marido Carajo Vámonos Pinche vikingo A la verga No 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 Pinches maridos De mierda Güey Doble kill No Y es que yo no tengo nivel Güey Ya están muy avanzados Y yo no tengo nivel Güey La madre Espérame Quítate Güey Ya Muévete Pinche vikingo De mierda Güey Están muy lentos Los movimientos Pero así Exageradamente Exageradamente lentos Yo creo que juegas League of Legends Al principio En una En un pinche modo Competitivo Y es rápido Sácate la verga Viene un güey Atrás de mí No Aléjate de mí No 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 Que puto Güey Porque no tengo vida Ojete de mierda Güey Ahí va a ir el logijo De la verga Es que no tengo Las habilidades Si no ya me hubiese curado A la verga Ahí están todos No Pues aquí es morir O morir Güey No Déjame en paz Vueltas a la roquita Chingue su madre No Güey Me estuvo Me esperó Güey Del otro lado Hijo de su puta madre No Vamos a suicidar a la verga Güey Chingue su madre Y si la ganamos Si se pone en las pilas La ganamos Que bueno Para que alguien se ponga En las pilas En un juego Como equipo Nadie sabe jugar Como equipo Güey Y cuando las ayudas Son bien mierdas Güey Ven Que les dije Que les dije Era obvio Que íbamos a perder Yo no tengo habilidades O sea Me metieron en la puta partida Sin habilidades Pues no mames ¿Cómo evaluas esa madre? No podía Te iba a poner Una puta estrella Cabrón La verga Oh Miren esto El cuervito El cuervito Que les dije El cuervito No No mames Imposible Hacer algo así Güey No es por nada Puto juego De mierda Güey Pues si Era obvio Que me dieran Pinche experiencia Adicional Cabrón Pues no mames De Count Dracula Ay Si güey Si no ¿Por qué le puse No mames? O sea Votaste y votaste Y a la verga Ya no puedes Votar por otro mapa Te la pelas Chale Güey No es beta Que se puede esperar Aquí está bien chido Aquí si me gustó Mucho eh Me gustó mucho Jugar en esta En el pinche puente Este todo japonesesco Todo loco Puente del santuario Día nublado No se puede cambiar Eso que sea Un día soleadín Bonito Bonito para matar Y miren Que como quiera Sin nivel Sin habilidades Y sin daño Y sin defensa Güey Pude matar Al último De la partida anterior Ya lo veía Muy imposible La neta Ah no mames Se pasan de imbéciles Pinche juego De mierda Oigan Y ya vieron Cuanto vale No mames Se pasan de bien Pendejos Está super caro Güey Caro Hasta el culo Güey No lo voy a comprar Hasta que baje Güey ¿Qué pedo? ¿Ya se buggeó? No mames Cabrón Ah ya Chingas a tu madre Ahí está Ven Ya jalo Ya jalo No Está carísima Hasta la mierda Y todo el mundo En Steam En los análisis No de esos análisis Que ustedes creen Los análisis de juego Chequenlos Y la mayoría Se queja del precio Está muy caro Güey Hay un güey Que dice No sé De dónde sea ¿No? Pero dice el güey Este No mames O sea ¿Qué van? 60 dólares Por el normal Y 90 por el extendido O sea ¿Qué va a traer el puto juego? 4 mapas Este 9 9 Este Personajes Y no sé qué 4 más No sé qué verga ¿No? O algo así Está el comentario Y dice No mames Nada más eso Güey Por pinche 60 dólares Sáquense a la verga No lo compro Güey Lo voy a jugar Esta beta abierta Y ya la verga Güey Es que sí Está muy caro Güey Está exageradamente Caro No mames Yo no pagaría Ni siquiera 20 dólares Por el juego O sea Igual y sí ¿No? 20 dólares Estaría bien Güey No es ni la mitad Cabrón Pero nada Se pasan de inútiles Güey Vamos a la verga Ojetes Me dejaron No mames Todos se fueron A la guardia Ahí van Ahí viene un güey A mamar Espérame Ahí viene un güey A mamar Vamos a ver si lo podemos matar Güey Arre papu Arriba 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 Eso No mames Ya valió ver Eso 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 Para acá Para acá Para acá Para arriba Para arriba Ay no empieces a mamar Me van a matar Cabrón Pinche servidor De la verga Güey Eso también En los análisis Del juego Dice que los servidores Están de la reverga Güey Y si miren Cuánto que me matan Por estas mamadas Que la verga Estoy presionando Hacia adelante Y el del putazo Güey A ver si hace algo O me saca O que Cámara cabrón Es que es para hoy Es que entró Un pendejo Un pendejo Lagoso Por si fuera poco Por eso Está así Vale Verga Cámara No mamen Así hasta con ganas De salirme A la verga Güey Nos van hasta ganando Por un chingo Güey No Saben que Ya no voy a presionar Nada Hay que me maten A la verga Güey Pinche Servidor De la verga Güey Nunca me había hecho Esto Güey Bueno Así de largo Nunca me había hecho Esta mamada Cabrón Si se traba Pero nada Así poquito Güey Ya la verga Güey No No mames Pues bueno Hasta aquí voy a dejar El episodio De hoy La neta Es que no Quiero seguir Con estas mamadas Así Güey Siempre Por la puta Verga El Ubisoft El Bugisoft Chinga Tomare Imagínense Si está ahorita así Cuando haya más jugadores Y ya tengan más cosas Más cosas El juego No Mames Cada dos pasos Un bug Cámara Bandita Pues ahí No estamos viendo En la próxima Por más For Honor A ver si no empieza O sigue Con sus mamadas ¿Verdad? Nos estaremos viendo Bandiurres Cámara Hasta luego Bye 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 bye